Hay que celebrarlo, hay que decir, el gobierno actuó como correspondía, los científicos argentinos volvieron a ser un ejemplo para enterarnos que un laboratorio que pertenece al grupo de Sigman, de Insud, va a fabricar la vacuna. Está con nosotros Esteban Corley, que es el director de MaxScience. Esteban, gracias por recibirnos, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, y buenas noches a toda la mesa. ¿Cómo están? No quiero empezar con una pregunta ansiosa. ¿Cuándo los que nos están viendo se van a poder vacunar? ¿Cuándo nos vamos a poder vacunar? Es la pregunta. Bueno, mira, yo creo que todos sabemos, y es mi obligación bajar un poco la ansiedad, porque ansiosos estamos todos, incluyendo nosotros. Pero nosotros, primero, saber que hay muchos proyectos de vacunas, entre los cuales el de Astra, el de la vacuna de Oxford, va muy adelantado y con resultados muy prometedores, y que en este momento está cursando la fase 3, que es lo que se conoce como la fase pivotal, ¿no es cierto? Si la fase 3 entrega los resultados esperados, estadísticamente significativos, el paso siguiente es la aprobación del producto para su comercialización, que eso estamos estimando que va a ocurrir hacia fines de este año. A fines de este año. Y en paralelo, la otra buena noticia... Sí, a fines de este año, la aprobación, Luis. Y recordando que las aprobaciones son territorio por territorio. Y en paralelo, una voluntad, por ejemplo, del laboratorio Astra, con el cual nosotros estamos asociados ahora para abastecer América Latina, de abastecer globalmente y de promover el acceso al medicamento, y a precios asequibles, ¿no es cierto?, a precios que se puedan pagar, que los gobiernos puedan pagar para llevar esta tranquilidad a sus poblaciones. Y eso implica quizás un pequeño cambio de paradigma que se están produciendo cantidades enormes de dosis de vacuna mientras se está haciendo la fase 3, ¿no es cierto? Todavía estamos tratando de adelantar el trabajo para que no haya una espera entre la aprobación y la provisión. Esteban, hoy escuchaba la doctora Cohen, que trabaja en Oxford, en Gran Bretaña, y ella decía que quizás, con esta ventaja de que se fabrique en la Argentina, que luego se manda a México para que se haga el fill and fill, creo que se llama, que es ponerla dentro del cosito, muy técnico, el cosito que va a servir para la vacuna, ella decía, quizás para personal de seguridad, personal de salud y personas en estado de salud, hacia fin de año, principio de enero 2021, puedan estar vacunándose. ¿Hay una expectativa? Ya se lo pregunto a quien está trabajando en la fabricación del laboratorio. Sí, bueno, porque Astra está comenzando a fabricar, digamos, no solo en el proyecto que estamos haciendo ahora en Argentina, sino han establecido acuerdos como el que nosotros anunciamos ayer en la región, los ha establecido en India, los ha establecido en China, los ha establecido en Europa y en Estados Unidos. O sea, esto es un proyecto global. Así que se están fabricando, se están preparando, como dirían los americanos, se está haciendo un stockpile, ¿no? Se está armando un stock de vacuna para poder salir al mercado. A su vez, nosotros, puntualmente, en nuestra región, lo que estamos haciendo es comenzando con la transferencia tecnológica, como para poder nosotros, a su vez, poder continuar con el abastecimiento a nuestra propia región, digamos, a la América Latina hispanoparlante, porque Brasil también hizo un acuerdo separado. Está claro. Sí, Rosario. Sí, en Argentina estamos hablando de la producción de una vacuna y, lamentablemente, inmediatamente aparece la grieta. Decís gracias a Macri por el laboratorio que se instaló en Argentina en los últimos años. Decís gracias a Cristina. ¿Qué te pasa con esto cuando ves esta discusión? Mirá, no me gusta, porque nosotros llevamos... Nosotros es una empresa que se fundó en el 2008 y hemos tenido los dos gobiernos, el kirchnerismo, el macrismo, y como empresa nosotros hemos sentido apoyo en todo momento. Hay, obviamente, momentos diferentes. La comunidad científica ha tenido algunas críticas al gobierno anterior. Yo, por supuesto, al no participar más de ese grupo, no lo tengo tan claro, pero me parece que esto es producto del esfuerzo de los argentinos, ¿no es cierto? Para mí es de una cosa bastante virtuosa que yo mencioné, que es la existencia de una industria, una industria farmacéutica que no empezó hace un año ni hace cinco, sino que viene ya por ahí por segunda o tercera generación, una industria nacional, moderna, competitiva, que tiene capacidad de exportación, por un lado, y además un sistema, digamos, universitario, que nos permite tener profesionales. Nosotros, yo vengo hace varios días y hoy me avergoncé un poco diciendo que éramos 150 personas y hoy nuestra jefa de recursos humanos me aclaró que éramos 172. Claro. Esto es motivo de la pandemia, que yo también estoy encerrado en casa. Pero imagínense, 172, el 70% universitarios, o universitarios recibidos, o estudiantes en grados avanzados. Sí. Eso es una cosa virtuosa de la Argentina. Tenemos gente con una potente educación y además un sistema científico-tecnológico muy bueno, sostenido con sus altibajos desde que yo me recibí en los 80. Esteban, quiero sumar a este diálogo a alguien que la verdad que tuvo una de esas cosas que en la historia quedará, porque Christian Martin, corresponsal del Grupo América, fue uno de los poquitos periodistas que anunció en aquel momento, él me dirá exactamente cuándo, que Oxford tenía una vacuna que tenía todo el viso de ser la posible para prevenir. Christian, saludarte, sé que estás en Lisboa, saludarte, agradecerte, felicitarte y envidiarte por ese privilegio. Contame la repercusión que hay allí a partir de este acuerdo entre AstraZeneca y el laboratorio argentino. ¿Qué tal, Luis? Sí, aquí estamos, son casi las 3 y media de la mañana pasadas en Lisboa, la capital de Portugal. El principal repercutió, por supuesto, como repercutieron los otros arreglos que hizo AstraZeneca con los diferentes laboratorios en el mundo, el principal de ellos, el Instituto Serum, en la India, que va a producir mil millones de dosis. La solución anunciada para América Latina y el compromiso de AstraZeneca de que la vacuna sea accesible, que sea en cuanto a lo logístico y en cuanto al precio de lo que habíamos anunciado y entrevistado. Lo anunciamos junto a Adrian Hill, uno de los profesores, uno de los líderes del proyecto vacuna en la Universidad de Oxford, allá en el 20 de abril, cuando ellos terminaban de recibir los resultados de los Challenge Trials, cuando se infecta directamente a una persona. En ese caso se hizo con monos, con el ADN 98% parecido o similar al humano en Montana, en los Estados Unidos, y a días de empezar los testeos de la vacuna en humanos, en la fase 1, con los primeros 150 voluntarios. Reprocutió la asociación de AstraZeneca con estos laboratorios en México y en la Argentina de una manera positiva, como ya se va anticipando esta producción de riesgo, donde empresas y gobiernos arriesgan de antemano antes que la vacuna sea aprobada. Cristian, te quería preguntar, ¿lo sentiste una reivindicación? Teniendo en cuenta que cuando contaste lo de Oxford, fuiste a entrevistarlos a uno de los científicos, hubo sectores que no te tomaron en serio. Eh, un periodista deportivo, no, este... ¿lo sentiste como una reivindicación? No, no. Yo tengo el privilegio de estar cara a cara con el protagonista, no en un estudio, encerrado, tomando café calentito o con mate. Me pasé cuatro o cinco meses durmiendo en un auto, comiendo en el auto, yendo y viniendo por todo el Reino Unido, recopilando testimonios, investigando. Yo tengo el privilegio de estar cara a cara con el protagonista. Realmente trabajo para América y si lo valoran mis compañeros de América y la gente que nos ve del otro lado, es suficiente para mí. No necesito el apoyo de gente que opina a la distancia y que tiene una barrera idiomática y cultural con lo que está pasando en Oxford, que en el caso nuestro no tenemos. Esteban, preguntando sobre la vacuna específicamente, uno sabe que la inmunidad de rebaño, lo aprendimos y es muy torpe lo que voy a decir, genera como la atenuación del virus. En este caso, cuando comience a vacunarse, hay como una inmunidad generada por la vacuna. El comienzo, aunque sea hacia fin de año, principio de lo que viene, de un sector de la población, como la seguridad, como la salud, o como las personas con enfermedades preexistentes, ¿puede también ayudar a los que no estemos en esas circunstancias para que el virus sea menos agresivo a nosotros? Por supuesto. Sí, sí. Va a cortar, digamos, actúa como cortafuegos. Siempre cuando el virus, cada vez que el virus se encuentra con alguien que es inmune, es incapaz de replicarse y por lo tanto se encuentra como en un callejón sin salida. Esto, por supuesto. Y además, recordar una cosa que a veces perdemos de vista porque hemos entrado en este oscuro pozo de estar en casa, de no saber cómo vamos a salir. La letalidad, y acá en la Argentina lo se ha visto claramente, es de un 2% de la población, de la población infectada, ¿no es cierto? Claro. Pero hay mucha gente que cursa la enfermedad casi sin síntomas o con síntomas muy leves, por lo que cuando se vacuna, la decisión de tomar una vacuna, la decisión que toma un Estado, en general va a ser todo un análisis de a quién les conviene vacunar, ¿no? Y se vacuna siempre a la población vulnerable. Ahí tengo una pregunta. Asimilo mucho al caso de la gripe. Claro, te hago justo una interrupción sobre este tema. Respecto a la gripe, no se vacuna a todo el mundo. La gripe A, no se vacuna a todo el mundo. La vacuna que nos damos en marzo, abril. O sea, con esto va a pasar igual. No todos vamos a estar, o no todos van a estar, yo pues supongo que tengo 56, soy de los grandes, me tocará vacunarme. Pero digo, ¿no todos van a tener que vacunarse? No lo sé. Estas son decisiones que va a tener que tomar cada gobierno de acuerdo a sus criterios, lo que llaman criterios hoy modernamente fármaco-económicos. Pero yo creo que la gripe es un buen ejemplo. Uno lo que pretende vacunar es aquella gente que corre un riesgo serio de padecer una complicación de la enfermedad. Porque mucha gente en la época de gripe tiene gripes y no les pasa nada. Entonces, esto me parece que nosotros también tenemos como una expectativa que vamos a salir y vamos a vacunar a los 45 millones de argentinos. Yo no lo sé, yo creo que hay que hablarlo con los infectólogos y con el gobierno, pero no me parece la estrategia más razonable y mucho menos como en una primera instancia. ¿Y Cristian en Gran Bretaña? ¿Qué se dice respecto a esto mismo que yo le preguntaba a Eugenio, a Esteban? Se habla de una vacunación escalonada con una aprobación potencial de la vacuna ni bien se reciban los resultados de las cuatro ciudades en el Reino Unido de los exámenes de sangre que hay a fines de este mes y la recopilación de datos de los townships en Sudáfrica de las villas miserias en Sudáfrica y de las favelas en Brasil y ahí esto ha ocasionado un retraso por lo que anticipábamos podría pasar en septiembre para octubre, noviembre y empezar una vacunación escalonada empezando por el 20% del país que cubriría al personal de primera línea de salud pública a la gente mayor de 65 años y a los menores de 65 años con patologías anteriores. Cristian, AstraZeneca tiene como método, regla solo hablar frente al hecho consumable es decir, supongo la vacuna ya aprobada y a punto de ser suministrada hasta aquí tiene un entendimiento con Oxford es un desarrollo de una investigación muy importante con hubs en distintos lugares del mundo entre otros la Argentina esto es un acuerdo entre privados con financiación privada Slim como principal sponsor y el grupo Insud aquí en la Argentina la pregunta es que te la hice en algún momento si vos entendés que el suministro de vacunas por ser argentina quien lo fabrica va a tener algún grado de prioridad o si eso está reglamentado ya establecido y efectivamente independientemente de donde se produzca la vacuna va a ser equitativamente distribuida al costo cosa inédita ya anunciado por el propio laboratorio Tengo entendido que el compromiso con Argentina es de fabricar para cubrir el 20% de todos los países de Sudamérica en conjunto con México para América Latina eso incluiría Centroamérica en principio es ese el arreglo tener acceso no prioritario y no mayoritario sino un acceso equitativo en la primera tanda para cubrir esas necesidades de todos los países 20% se toma de la población de ese país y después me parece que es el gobierno a la autoridad local con jurisdicción en ese país que distribuye y asiste en la logística tengo entendido que es una de las cosas que en Inglaterra encuentran que puede ser un desafío grande la refrigeración y el transporte de la vacuna hacia los diferentes lugares de los países bueno que tienen diferentes geografías y diferentes problemas en cerca de Oxford están terminando de construir el Howell Science Campus que va a suministrar en principio las vacunas al Reino Unido esperan antes de Navidad en el último trimestre del año lo estoy viendo a sentir a Esteban mientras estás hablando Cristian en dos aspectos respecto del costo y respecto de contanos exactamente Esteban las dos cosas el costo y lo otro que es el traslado que yo mencionaba antes a México o sea acá se fabrica el suministro y luego se termina de colocar en lo que se deba colocarse en México contanos el costo es 3 dólares algo así si entre 3 y 4 dólares este está el análisis que está haciendo Astra en este momento AstraZeneca anunciando a los gobiernos nosotros vamos a fabricar el principio activo y ese principio activo que es un principio activo concentrado que va en unos envases congelados va a viajar a México allí se va a formular en una formulación en una solución amigable para la vacunación a la concentración adecuada y eso se va como dijiste vos se va a llenar en los en los viales o las jeringas prellenadas para poder ya ir a vacunar a las personas y efectivamente confirma absolutamente lo que nos ha dicho Cristian que acá la intención es costo y distribución equitativa ¿no es cierto? y este primer cálculo estos 250 millones de los que estamos hablando no es un número caprichoso sino que es un número que se sustenta sobre lo que él decía que es este 20% de las poblaciones que es pensando en general en estas poblaciones de los jóvenes con comorbilidades la gente mayor de 65 empleados de la salud y demás que sería la primer capa que tiene que proteger porque son los más vulnerables quiero dejarlo Javier que te pregunte curiosidad no sé si es importante o no pero digo ¿es una vacuna de una dosis o es como por ejemplo la gripe que debo darme todos los años? Esteban ahí le vamos a pedir a Martín que estuvo haciendo investigación Cristian a Cristian perdón Cristian Martín Cristian ¿qué se ha dicho? ¿es una sola dosis para siempre o es o que eso la bronquitis son cada 5 años ¿cómo es esta? la idea original de Oxford de Edren Heed y de Sala Gilbert las cabezas del proyecto allá en abril era que una dosis sea suficiente pero en los test en fase 1 y fase 2 entre humanos entre 18 y 55 años dieron 100% de efectividad en los que habían recibido dos dosis entonces esperan que sea una primera dosis y un refuerzo o un booster como dice en Inglaterra cuatro semanas después y tal vez tenga que ser anual eso todavía lo están tratando de determinar le quería preguntar a Esteban por otra grieta los metieron en la grieta política y yo te quiero llevar a la grieta Estado versus privados porque pareciera desde algunos sectores que se quiere alentar que esto es solo lo tenemos por iniciativa privada como si los estados no tuvieran nada que ver y más allá de la cuestión concreta con la pandemia que es algo extraordinario en la historia del universo en tu experiencia a cargo de Max Science en los últimos 12 años que tiene la compañía ¿cuánto crees vos que es importante la interacción privado y estado en esta actividad vinculada con lo científico? Bueno por supuesto que en el sistema científico tecnológico y en la investigación por supuesto básica y buena parte de la investigación aplicada el estado cumple un rol fundamental eso está claro acá la discusión es esta es una iniciativa privada porque son laboratorios privados y una fundación que va a financiar esta primer parte pero los consumidores y mucha parte y todo el sistema de salud en Argentina el estado ocupa un rol preponderante del cuidado de la salud de la población o sea que tampoco se puede hacer algo que sepamos que el estado no va a consumir o que no hay una necesidad o que esté completamente fuera de los precios que un estado puede pagar el acompañamiento del estado y el entusiasmo que ha demostrado el estado por tener una producción nacional obviamente también va a facilitar también hay muchos caminos regulatorios caminos burocráticos que hay que transitar ahora con la misma velocidad y con el mismo entusiasmo en el sector privado que vamos a producir la vacuna como en el sector público que va a tener que estar verificando que nosotros cumplamos los hitos y las condiciones de calidad yo no lo veo en absoluto como una cosa antagónica mucho menos en el sector de la salud Cristian esto generó algún tipo de impacto social en Gran Bretaña bueno dato estás en Lisboa pudiste viajar normalmente de Londres a Lisboa te piden algún tipo de hisopado y qué impacto en la sociedad generó que no está en cuarentena entiendo Cristian te hacen llenar un formulario donde uno asume que no tiene síntomas y que va a respetar la distancia social viajé en British Airways desde Heathrow hasta el aeropuerto de Lisboa el aeropuerto Heathrow es el aeropuerto internacional con más tráfico en el mundo contando solamente los vuelos internacionales y estaba funcionando a un 40% de su capacidad cuando llegamos se mantiene distancias dejan asientos vacíos para despertar la distancia social cuando se sube al avión sube primero el fondo y se van llenando y al revés para desembarcar sale primero la gente de adelante y cuando llegamos a Lisboa había unos scans que te toman la temperatura y te hacen llenar otra declaración jurada los portugueses aquí Portugal tenía cerradas las fronteras con España lo contamos en algún momento y tiene tiene la pandemia controlada con una cuarentena estricta pero con muchas concesiones ahora la apertura es casi total los barbijos se usan en todos los lugares obligatoriamente de puertas adentro y en el 50% de los lugares públicos de puertas afuera también tienen algunos rebrotes sobre todo en los barrios más humildes pero han han hecho estas cuarentenas locales donde el sistema de testeo y rastreo ha sido puerta por puerta tiene la ventaja los portugueses que son solamente 11 millones y los rebrotes en Lisboa han sido controlados es uno de los destinos turísticos principales y está lleno de turistas las playas portuguesas bueno Cristian agradecerte especialmente por este madrugón o trasnochada no tengo claro qué es lo que es felicitarte nuevamente por tu trabajo y como decía Javier la reivindicación con los hechos por la investigación periodística gracias Cristian allí en Portugal de nada y antes de irme quería decirte dos cosas rápido el papel de AstraZeneca una empresa privada que responde a sus accionistas y se compromete desde el principio y ahora que estamos cerca de la aprobación a no ganar dinero algo inédito en una empresa multinacional tan grande a cubrir los costos y a no ganar dinero y a no especular otros laboratorios han expresado principios diferentes el segundo que Oxford por el momento descarta infectar humanos directamente va a esperar al final de los ensayos que está haciendo en estos tres países que mencioné va a incluir la India y va a incluir a los Estados Unidos y el tercero que lo nombraban ahí es la inversión privada sin el apoyo yo sé que hay mucha gente que cuestiona el envolvimiento de los Gates o de Carlos Slim el señor mexicano en las fortunas más grandes del mundo pero sin el aporte de ellos esto no sería posible y Oxford valora eso desde un principio en abril lo dijimos que Oxford pretendía que la vacuna sea distribuida de una manera equitativa y accesible para todo el mundo y AstraZeneca va camino a hacerlo gracias Cristian otra vez muy amable y también despedirte Esteban autoplajiémosnos de lo que hacíamos esta mañana en la radio y yo te decía pocas veces me imagino en la historia de un biólogo como el caso tuyo de un científico se enfrenta con la cosa tangible de algo que cambia la historia de la humanidad que es una vacuna imagino que para toda la gente de MaxScience y demás debe ser como un momento muy particular si estamos en un estado de ebullición sumamente entusiasmado por varias razones por poder contribuir por poder contribuir en esta forma que hablamos de distribución equitativa y al costo por poder resolver un problema y en el caso nuestro además por haber sido elegidos por AstraZeneca para semejante responsabilidad porque también habla claramente del estándar que ha logrado la industria en Argentina también para poder acceder a estas posibilidades y creo que para redondear a lo que dijo no es momento de grietas es momento de sumarnos todos porque es un problema que tenemos todos por igual y que tenemos que contribuir todos por igual para resolver un gran placer y felicitaciones nuevamente gracias igualmente muchas gracias hasta luego bueno de esto que es una gran noticia volvemos a la a la cruz